El próximo sábado 4 de febrero tendrá lugar en Chipiona, en el Palacio de Congresos y Exposiciones, la primera feria Expo Chiringuitos de Andalucía, organizado por FECIP, la Federación Andaluza de Chiringuitos de Playas, y con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona. En esta feria, que es la primera vez que se celebra en la provincia de Cádiz, se mostrarán las novedades de las playas de la provincia y está previsto que asistan los propietarios del Chiringuito de las provincias de Cádiz, Huelva, Costa del Sol y Granada. Los expositores que se han anunciado para este encuentro son Nestlé, Frigo, Cervezas Cruzcampo, Dam, Estrella Galicia, Barbadillo, Maderas Menur, Postres La Cobijada, Movistar, Firsa, Maquinaria de Hostelería, Sombrilla de Esparto Pacheco, Esave Seguridad, Papa King, Unión Fenosa, Hamacas y Mobiliario Lever, Vinos Feli Solís, Cooperativa Agrícola de Chipiona, Coca-Cola y Pepsi, entre otros. El concejal delegado de Turismo y Playas ha anunciado la importancia de esta feria, que posibilita también la promoción de la ciudad y las excelencias de sus playas. Como delegado de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Chipiona, es para mí un placer poderle invitar al próximo evento que va a tener lugar en las Naves de Niños de Oro, el Palacio de Ferias y Exposiciones de aquí de Chipiona, que va a ser la exposición de Expo Chiringuito, la primera que vamos a realizar en la provincia de Cádiz, y a la cual van a venir todo el litoral andaluzo, expositores y demás, y desde lo que es la Delegación de Turismo y Playas, invitarles para que puedan venir de forma gratuita a lo que es la muestra, que como les dije, va a tener lugar este próximo sábado, día 4 de febrero. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Chipiona ha informado que la Cámara de Comercio de Cádiz ha abierto la convocatoria para el programa de creación de empresas, incluido en el proyecto Bahía 2012, cofinanciado por el Ministerio de Industria y Turismo. Las plazas para participar en el mencionado programa son limitadas, por lo que la inscripción online, que es totalmente gratuita, debe realizarse a la mayor brevedad. La iniciativa va dirigida a emprendedores con idea de negocio o empresarios que busquen la consolidación de la empresa. En Internet pueden acceder al enlace Programa de Creación de Empresas. Para más información, también pueden dirigirse al teléfono 956-010-000. También le asesoran a NAN en la Oficina del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Chipiona, en la avenida de Sevilla, 14, en el teléfono 956-38-6503. Bajo el lema Educar para salvar vidas, la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía, Atesban, FETEB y Andalucía, ha organizado junto al Ayuntamiento y el Parque Infantil de Tráfico de Chipiona, las primeras jornadas técnicas de educación vial de ámbito andaluz, que serán coordinadas por personal técnico de la Asociación y del Departamento de Educación Vial Municipal. El programa de este encuentro está pensado para que sea un lugar para compartir experiencias en educación vial que han resultado positivas y han funcionado en distintas localidades, independientemente del número de habitantes que tengan. El programa incluye dos mesas redondas que pretenden fomentar una participación activa de los asistentes y un rincón reservado a conocer experiencias desarrolladas en otros lugares de España, contadas por sus promotores. La jornada se celebrará en el día 17 de febrero y están dirigidas a policías locales, profesionales de la educación, salud, riesgos laborales y, en general, a cualquier persona interesada en conocer y trabajar en experiencias intersectoriales para reducir el número de víctimas por siniestros viales. La Delegación Municipal de Deportes ha realizado hoy el primer mantenimiento integral del césped artificial del Estadio Gutiérrez Américo. Es la primera actuación de esta índole correspondiente al año 2012 y será llevada a cabo por la propia empresa instaladora del césped, Limonta Sport Ibérica Sociedad Limitada, tal como recoge el contrato que establece que se realizará durante los primeros cinco años de la instalación. Este mantenimiento integral viene a completar el mantenimiento diario que es realizado por el personal de la Delegación Municipal de Deportes y consistirá en la descompactación del relleno de granulado de caucho, el control de juntas, líneas y puntos de penalti, el aspirado de elementos contaminantes y la distribución mecánica del granulado de caucho longitudinal y transversalmente. La Delegación de Deportes, que dirige Agustín Lorenzo, es muy consciente de la importancia del mantenimiento del césped artificial para una correcta repartición del relleno del granulado, la adecuada biomecánica entre el deportista y la superficie y el aumento de la duración y prestaciones de la superficie de juego. Para controlar todo ello se trabaja con un historial cronograma de mantenimiento donde se recoge el trabajo diario, los posibles diagnósticos y las aplicaciones correspondientes, siempre teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones profesionales de la empresa instaladoras. El concejal de Deportes, Agustín Lorenzo, ha agradecido la colaboración del Chipiona Club de Fútbol, la Escuela de Fútbol Paco Matés y la organización de las ligas locales en el tenimiento y buen uso de esta importante instalación, ya que es consciente de que, sin duda, la implicación de todos posibilitará que se obtenga un mayor rendimiento de la instalación que ha requerido una inversión muy alta. ¡Gracias!